¡Aplausos! Quedarme para siempre solo Voy a recontar mis cosas para estar seguro que no hay nada tuyo por allí Buscaré por los rincones, sacaré mi ropa para ver qué prenda huele a ti Quiero que te vayas toda para siempre, toda totalmente fuera ya de mí Debe haber una manera, tiene que existir la forma de vivir Vivir sin ti, qué cosa más triste, vivir sin ti Creerte a mi lado, buscar tu piel y caer al vacío Vivir sin ti, y cómo se puede vivir sin ti Muriendo por dentro, aunque no encuentre salida Aunque me amargue la vida, voy a vivir sin ti Quédate con tu desprecio, si de algo te sirve ya con otro lo puedes usar Quédate con tus caricias y a mí no me importa si esta vez las quieres regalar Vuela como mariposa y busca el camino que más lejos te pueda llevar Debe haber una manera, tiene que existir la forma de vivir sin ti Qué cosa más triste, vivir sin ti Creerte a mi lado, buscar tu piel y caer al vacío Vivir sin ti, y cómo se puede vivir sin ti Muriendo por dentro, aunque no encuentre salida Aunque me amargue la vida, voy a vivir sin ti Esto está decidido, yo no voy a esperarte más En contra de mi voluntad, yo voy a vivir sin ti Voy a olvidarme que una vez te quise y que a tu cariño con juez me rendí Que la esperanza no está perdida, y una nueva vida yo voy a vivir Es que está decidido, yo no voy a esperarte más En contra de mi voluntad, yo voy a vivir sin ti Voy a cambiar, sufrir por reír Yo voy a vivir sin ti Tu nombre en mi mente no lo voy a repetir Yo voy a vivir sin ti Fuera de mi vida, cuando digo fuera te tienes que ir Yo voy a vivir sin ti Este abismo profundo, yo sé que voy a salir Yo voy a vivir sin ti